Con esta canción que tiene un solo acorde pero tiene varios, yo quiero cantar Con esta canción que tiene un solo acorde pero tiene varios, yo quiero cantar Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantarte a vos Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantarle a Dios Con esta canción que canta mientras está la guerra yo quiero cantar Con esta canción que canta mientras está la guerra que es una miseria yo quiero cantar Con esta canción trabada mientras otros sangran yo quiero cantar Con esta canción que vive mientras otros mueren sin saber la causa yo quiero cantar ¿Cuál es la canción que se trata? ¿Cuál es la canción que se trata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!